Muy emocionante, muy emocionado, realmente daban ganas como esa multitud que todavía está en la plaza de quedarse, de abrazarlas a las madres, a las abuelas, de estar presente porque realmente fue algo muy muy emocionante como hacía mucho tiempo que no se vivía y realmente costó llegar, nos costó llegar ahora al canal realmente también encontrarnos con la gente, con los que todas las noches nos siguen, los que nos escuchan en radio la verdad se veía y se vivía una emoción en la calle impresionante mucha gente emocionada como pocas veces he visto realmente había un clima de necesidad de estar presente reitero, de abrazarlas a las madres, a las abuelas, de acompañarlas fue muy emocionante el momento de los pañuelos realmente ver desde el escenario el mar de pañuelos blancos fue emocionante la verdad que lo de esta noche me va a quedar grabado para el resto de mi vida tenemos aquí obviamente y nos va a acompañar toda la noche esta imagen, esta imagen, esta imagen, esta imagen ha sido realmente impactante impactante, muy emocionante cuadras y cuadras de pañuelos blancos realmente cuadras y cuadras de pañuelos blancos era una inmensa multitud, una inmensa multitud movilizada para repudiar este fallo realmente abominable para repudiar a estos tres jueces de la corte que se han sentido, vaya a saber con qué autoridad para romper de un día para el otro toda una tradición, no solamente en la corte sino en la democracia en estos 35 años de democracia en la República Argentina aquí está la respuesta de una sociedad que por suerte y gracias a Dios está movilizada que no cede, que no realmente no se agacha que no está acostumbrada a ceder estos espacios y realmente ha sido impactante, impactante así es Gato, no te queremos robar más tiempo, vemos que lo determinaste lo concluiste como la Plaza de los Pañuelos que además es el hashtag que acompaña hoy a Minuto 1 así que te dejamos un abrazo a vos y a todo el equipo Chao Iván, Luciana, muchas gracias Chao, un beso Hasta luego, gracias Señoras y señores con la emoción con la que nos acompaña esta noche esta Plaza de los Pañuelos el hashtag La Plaza de los Pañuelos inundémoslo hoy y realmente vamos a disfrutar porque es para disfrutar cuando un pueblo se moviliza cuando un pueblo no cede cuando un pueblo con la autoridad moral le pone límites a fallos abominables a una justicia grotesca hoy por hoy en la Argentina muy grotesca porque es no solamente un mensaje para estos tres jueces es un mensaje para muchos de los desaguisados que están haciendo muchos jueces hoy por hoy en la justicia es un llamado de atención es un llamado de atención también para el poder que rápidamente tuvo que recular en chancletas como se dice habitualmente y después que se conocieran las primeras encuestas la última que se conoció hoy de analogías un 86% 86% de la sociedad rechazando este fallo abominable la corte producto de este fallo con un 64% de imagen negativa atención eh producto de este fallo la corte tiene hoy un 64% de imagen negativa en la sociedad y hay un 75% de la población escuchen bien eh un 75% de la población que está al tanto de lo que ha significado este fallo por eso esta multitud hoy por eso esta respuesta masiva contundente unánime todos todos miren lo que es esta imagen esta imagen de los pañuelos blancos nos va a quedar realmente guardado en las retinas por el resto de nuestras vidas la emoción que tenían bueno está llegando ahora Estela allá Tati la emoción de Estela de Tati como pocas veces porque realmente ha sido un día y una noche impresionante impresionante vamos a disfrutar de estas imágenes no solamente en la Plaza de Mayo a lo largo y a lo ancho de todo el país se vivió hoy con singular alegría y con estas demostraciones bueno estas son las imágenes del helicóptero es impresionante el helicóptero de C5N impresionante mostrando la multitud de más de 500 mil personas que se volcaron hoy para decirle no a los tres integrantes de la Suprema Corte de Justicia con este fallo abominable realmente miren lo que son esas imágenes realmente impactante ha sido la Plaza de los Pañuelos mucha gente que todavía está allí miren lo que es esto es realmente emocionante emocionante realmente es una respuesta no solamente reitero para los integrantes de la Corte sino es una respuesta para muchos en la Argentina Berco también estabas ahí recién llegas buenas noches Berco es así Gato la verdad que no hay palabras la palabra que me sale es orgullo de haber estado ahí de haber visto tanta gente responder así de contundentemente es eso no me puedo imaginar lo que lo que será escuchar medio millón de personas silbando a tres el impacto que debe tener la democracia funcionando en las calles una asamblea a mi lo que me impacta más tres deciden por medio millón de personas eso es mucho más impactante y mucho más aterrador si se quiere bueno le estamos dando le estamos saludando a Estela que está llegando hola hola gracias Estela por venir te doy un beso nuevamente muchas gracias por venir no por favor vas a estar cómodo acá vamos a ver trataré de temarme no si 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 ahí está ya está gracias qué bien qué emoción inolvidable realmente inolvidable no sé qué cara tendré qué pelos tendré yo que soy medio coquetona pero fue es un día para estar coquetón me parece es un día para estar bien porque la la cantidad de gente que fue gente del pueblo que fueron no grupos ya armados sino particulares que quisieron ir con sus chiquitos y expresar su rechazo a esta decisión de la corte y manifestar eso de que estamos pidiendo que no puede haber represores nuevamente caminando por las calles no sí no ha sido aparte lo emocionante de hoy que por suerte todos los sectores políticos sociales todos unánime unánime qué bueno por eso yo digo esa consigna que yo cada vez que hablo no me canso de decirla sobre todo donde esté y con quien esté y sobre todo cuando son grupos del interior donde esperan tantas cosas que uno le diga unirnos juntarnos aunque pensemos distinto aunque tengamos ideas diferentes pero si tenemos todos un pensamiento de bien ¿no? claro la gente mala que piensa mal y que todo lo que hace es para perjudicar no porque esa es difícil combinar ideas y proyectos pero con los que piensan diferente pero en algo hay y en esto pasó eso me parece no y hoy además muchos se dieron cuenta que había que dejar de lado ciertas veleidades o actitudes egoístas y estar encolumnados todos ahí total total viste la imagen lo que era de los pañuelos ¿no? bueno eso fue una buena idea nos pareció magnífica hubo colaboración para los para confeccionarlos y bueno era una imagen blanca de de nuestros queridos hijos ¿no? de la gente que no está aquel hace un año hubo palomas perdón mariposas mariposas sí fue increíble las 300 yo qué cantidad 30.000 decíamos y hoy estuvieron los pañuelos yo no sé qué cantidad de gente está estimada más de 500.000 están diciendo más de 500.000 más de 500.000 qué bueno qué bueno muchísima gente que llegaba cuando estaba terminando el acto claro sí realmente había una renovación permanente y la verdad que había una emoción en la gente cuando uno iba llegando impresionante y lo bueno es que hubo una idea de hacer un encuentro primero y otro después al día siguiente un grupo que también trabaja en el tema y en otros temas pero se unificó hubo un acuerdo y este el documento que se preparó fue consensuado y tampoco no hubo agresividad sino simplemente enfocar el tema en algo que había pasado respecto de eso fue un acierto Estela porque fue un discurso muy político pero no partidario eso fue un acierto del acto digamos de la conducción del acto exactamente nada de porque me dijeron a mí otros periodistas antes de entrar al acto esto es contra el gobierno no no es contra el gobierno por eso digo es político no partidario claro no es contra el gobierno nosotros venimos acá porque la corte decidió hacer algo que es inmoral y bueno después vendrá todo lo que continúa que será el juicio político no sé ¿continúa el juicio político Estela? ¿continúa el juicio político? Sí, sí se está pensando en todo eso sí, sí, sí para la corte se entiende para estos tres miembros que digamos yo repito lo que escucho y aprendo porque yo no soy investigadora ni mucho menos pero yo pongo quien yo sé que nos está diciendo lo real y la señora Highton de Nolasco se contradijo en su dictamen esta vez y nosotros dos que fueron aprobados por el congreso nosotros les mandamos un cuestionario desde abuelas para ver qué respuesta daban en el tema específico de los derechos humanos y fueran unos dioses regios salieron bien y bueno nos quedamos tranquilos pero resulta que entonces también ellos contrariaron a eso y eso es casi un delito para los que son miembros de la Suprema Corte ahora estaba cuando vos estabas llegando Estela estaba comentando las encuestas están marcando hoy un 86% de la población en contra del fallo realmente pocas veces he visto una unanimidad en contra de un fallo de la Corte y además lo que se está produciendo para el interior de tribunales con tribunales inferiores que están declarando inconstitucional o que se están revelando contra ese fallo de la Corte claro porque el mensaje que tratamos de dar fue un mensaje claro a la población porque eso no nos toca solamente a nosotros se toca a toda la gente a todo el pueblo porque el riesgo cuál es primero la injusticia total de romper con lo que se avanzó tanto que fueron los juicios totalmente juicios comunes sin ningún tipo de tribunal especial con derecho a defensa en juicio todo lo demás usted estaría tranquilo teniendo como vecino a Bombernic a Vignone que a mí me dijo que los mataban a todos o sea uno da testimonio directo el Chicolás que por él está desaparecida una persona López entonces todo eso a la gente lo hace pensar yo no quiero es un taxista ¿qué me voy a sentir yo si de repente tengo sentada a Stice como pasajero? ¿qué hago? no lo soportan con Guillermo el nieto de Rosa que él mismo decía ¿cómo me puedo sentir pensando que Magnaco el que me sacó de la panza de mi madre puede estar caminando al lado mío en el centro de la sociedad? exactamente sí, sí, sí no y por ejemplo el hijo de Abel Madariaga exacto también ese chico fue tan mortificado por el apropiador tan realmente yo creo que se enfermó es enfermito tiene diabetes es un chico que sufrió muchísimo porque quería matarlo y no sabía cómo y le daba un arma para que se mate él o en fin era ese chico empezó a temblar porque dice este hombre está pidiendo también ser beneficiado con ese con esa cosa bueno yo creo que hoy es un día para festejar es un día de unidad de respeto mutuo de todo lo que sí, sobre todo de celebrar sentimos desde arriba los artistas los gremialistas toda la gente amiga y aparte los nietos que también son nuestro triunfo mira vamos a repasar y para que veas cómo se manifestó la gente en todo el país para que vayas viendo en el interior del país esto fue Corrientes esta fue la ciudad de Corrientes donde también hubo manifestaciones en contra esto es en Chubut Mendoza era Mendoza era la cantidad de gente en Mendoza Mendoza que muy bien Córdoba también se manifestó mucha gente en las calles de Córdoba realmente fue impresionante la multitud que se volcó en el centro de la ciudad de Córdoba miren masiva la marcha también la movilización Rosario Rosario una de las ciudades que más movilizada está en estos últimos tiempos en nuestro país producto de la alta desocupación pero hoy también salió a manifestarse en contra del 2x1 de la corte bueno Chubut ya vimos recién también en el exterior hubo en Italia en París en muchas ciudades de de distintas capitales del mundo que también se manifestaron esto es Tandil esto es Tandil las imágenes que nos están llegando de todo el país realmente ha sido impresionante a lo largo y a lo ancho de la Argentina Mar del Plata ahí mucha gente movilizada en toda la República Argentina ah no deja de conmover esto a Ushuaia también a Ushuaia si no hubiera habido este movimiento de gente esta convocatoria esta gente que salió a la calle hubiera sido hubiera sido unánime la ley esta que salió en las dos cámaras y no sabemos realmente no porque yo creo que es una ley de la gente esta claro si 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 porque se veía venir si yo creo que la la movilización prevista fue impactante y además también estamos siendo mirados desde el exterior de Naciones Unidas de la OEA de Amnistía Internacional de tantos lugares que que nos han acompañado siempre y esto era una vergüenza una vergüenza entonces también hay un razonamiento y lo bueno fue que fue unánime en la en el hola Tati que tal estamos recibiendo Tati esto es un programa hoy hola Tati hola hola bienvenida 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 gracias que tal querida como estas tanto tiempo tanto tiempo si por eso esto es un programa hoy a medida que van llegando los invitados así que bienvenida Tati gracias hacen competencia hacen competencia ya con Estela ¿no? si no competencia nunca sino que somos compañeras de bastones de bastones ah de bastones si si bueno por razones obvias llevamos bastones si 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 bueno comentábamos recién con Estela la emoción que fue impresionante ¿no? el tema yo creo que empieza en ese razonamiento posterior que hay de todo el espectro del gobierno actual del error del señor Abruj que es el primero secretario de derechos humanos lo cual yo digo es el que tiene que defendernos el que tiene que defender los derechos humanos que aprueba eso pacíficamente como que bueno y a partir de ahí la reacción nuestra que fue una reacción directa clara y visible de empezar a movilizarnos yo creo que sirvió para hacer razonar al resto del gobierno al resto de todos no hablemos de la oposición porque tendría ya su decisión puesta pero del propio gobierno donde este dijeron no esto no va y aparte el análisis de lo ilegal que es esto lo irregular lo violatorio no es una cosa que uno diga bueno no 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 esto es ampliamente violatorio ahora vos decías el otro día en la conferencia de prensa que se hace el mismo día que sale este fallo como que le sorprendió el voto de Elena Highton de Nolasco ¿no? ¿crees que ahí hubo realmente un cambio de favores algo detrás que moviliza que ella cambie incluso votos no en el mismo sentido pero si de relaciones como tuvo en el pasado claro uno no no lo puede probar lo puede suponer si Lorenzetti ha visitado la casa de gobierno muy frecuentemente cosa que no es normal que el presidente de la corte vaya ¿a qué? nunca sabremos que se acomoden las situaciones para permanecer en un lugar donde quiere quedarse y si después hay algo de negocio de conveniencia y los buenos y los malos uno para pensar mal puede puede porque hay muchas cosas que se han hecho que nos han dolido mucho por ejemplo voy a poner una cosa muy simple cambiar como movible el 24 de marzo eso fue muy feo muy provocador porque nos duele eso no es una fecha para pasar fin de semana largo y acomodarlo donde sea es una fecha que tiene que estar quieta que la gente tenga posibilidades de 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 hacer ese duelo que hacemos de esa manifestación de la recordación de algo tan tremendo y se consiguió revertirlo totalmente entonces a veces hay una prueba y un efecto no claro pero eso cansa también y ayer hablábamos eso decíamos el pasa pasa no si pasa pasa Tati bueno mira justamente lo que dice Estela no chaca creo que hay una realidad con respecto al gobierno de Macri no que no les importa eso es lo más triste no les importa no les importa los 30 mil no les importa el genocidio que acá hubo porque lamentablemente chicos se lo pasan discutiendo estúpidamente el número no importa 30 mil más o menos el número no importa son 30 mil y son más ¿no? pero lo que yo nunca escuché bueno hemos escuchado es que digan que acá hubo un genocidio y que vino del terrorismo de Estado ¿viste? eso todavía no lo hemos escuchado y bueno y con respecto a lo de hoy realmente apoteótico porque fue una cosa espontánea las redes ¿no es cierto? Estela que empezaron a estallar las redes sociales diciendo hay que hacer algo tenemos que ir a la plaza bueno vos comentaste lo de los pañuelos bueno justamente sí muy buena idea ellos fueron los que nos propusieron llevar un pañuelo ¿viste? y en madre lo hablamos y por unanimidad digamos por mayoría perdón por mayoría dijimos ¿por qué no? claro que sí claro claro es un símbolo de todos el pañuelo exacto y es un símbolo de respeto ver los pañuelos en alto hoy fue algo hoy fue la plaza blanca la plaza de los pañuelos el hashtag nuestro hoy muy bueno el hashtag del programa es la plaza de los pañuelos impresionante porque a partir de hoy va a ser la plaza de los pañuelos realmente y una textil y una textil le decías vos que vos no sabés la cantidad de donaciones pero muchísimos muchísimos dice que se había terminado la tela blanca pero colaboraron colaboraron muchos fue realmente muy conmovedores era una ola un algo que venía de la gente viste no sé si Tati tuviste oportunidad de escuchar el mensaje de Sbaraglia desde España no Leo Sbaraglia el actor una maravilla porque en el día de hoy cumpliría años su abuela entonces él la recuerda claro que lindo muy cariñosamente y nos une a todos los que estamos en la plaza sobre todo él él tiene su suegra en el mismo edificio de nuestra sede y entonces lo vemos dos por tres que viene con el mate y entra en la abuela charlamos o sea que se se metió en el tema de esta similitud es como una poesía lo que hace muy linda que yo se la agradecí enseguida yo no los que manejan yo no manejo nada entonces digo por cómo trascendió este tema y esto de la plaza mirá Estela mirá Tati la gente sigue ahí mirá eso es todavía la plaza de Mayo esto es ahora esto es ahora si vos sabés que cuando veníamos de la combi bueno era impresionante la gente en la calle nos seguían aplaudiendo y eso ha sido muy fuerte es como que la gente ha querido permanecer quedarse extender esta celebración ¿sabés qué pasa Gustavo? ¿qué pasa chicos? más de 500 mil personas esto ofendió a la sociedad a todo el mundo ¿viste? y de ahí fue la reacción bueno ni hablemos acá y en el exterior ¿no? porque costó mucho también ¿no? porque costó mucho costó mucho si vas hasta acá claro y mirá si se nos habrá costado no podíamos pero por eso digo ¿no? que ha sido una conmoción ante esta barbaridad por parte de la Corte y con respecto a lo que decías comentabas Estela también uno piensa que hay algún favor yo te doy vos me das y de ahí la votación despareja digamos en la Corte Suprema pero que tampoco es para felicitar a Lorenzetti y al otro juez para nada para nada ¿viste? porque realmente desgraciadamente ¿no? cambió mucho mucho Lorenzetti cuando lo fuimos a ver te acordás que se lo dijimos ¿no? así que acá hablando en criollo como dicen los chicos metieron la pata que da paura y ahora por supuesto se quieren todos desprender ¿viste? bueno la soledad que tienen en estos momentos estos tres jueces el grado de recién estábamos comentando antes que vos llegues con Estela 85% de rechazo de la sociedad pocas veces visto un rechazo tan tajante por parte 64% tiene de imagen negativa a la Corte en este momento 64% de imagen negativa después de este fallo digo después de esta multitud de hoy muchos van a tener que repensar dos veces y no hay mal que por bien no venga dice el dicho ¿no? porque esto va a calibrar la balanza la balanza de que yo acá mando hago lo que quiero soy dueño de una fábrica y ustedes son mis obreros yo los despido cuando quiero los llamo y les pago poco les quito la jubilación a los viejos les saco el PAMI todo lo que está pasando que es real no es que uno lo diga sino que existe y esto es un llamado a atención muy grande de que las cosas se tienen que hacer con consenso del ahí se entero no de un grupo privilegiado y no de aceptación y bueno porque hay gente que dice bueno ya va a venir ya va a pasar todavía hay gente que espera y que espera en los brotes igual Estela esto es un gesto político importantísimo y trascendente ahora debe haber un gesto desde la política porque esto no se debe de tener acá esto debe terminar en el juicio político estos tres jueces porque lo que hicieron amerita y merece el juicio político y si no lo hacen si no lo hacen los legisladores los legisladores van a estar en deuda con la sociedad porque la sociedad les está reclamando que esos tres jueces no estén más en la corte y además no se debe terminar acá no, no, no esto para nosotros no termina acá nosotros estamos en alerta eterna porque sabemos que a lo mejor hay un tiempito ¿no? una luna de miel y está todo apuntando octubre también y esto es un tiro malo para octubre sí pero vos fijate que es verdad eso comentaba muchísima gente hoy y ahora qué y los jueces qué y sí por eso porque la ley que se sancionó ayer en el congreso es una ley que frena el 2x1 de aquí en adelante pero también justifica lo que hicieron los jueces totalmente porque también esa ley y lo que dice bueno tuvimos que sacar una ley para cubrirle las espaldas a estos 3 fulanos que tuvieron que hacer esto no, no tuvieron que hacer esto entonces esa ley tiene 2 lecturas entonces por eso esto debe terminar el juicio político y si no lo hacen ahora que estamos todos de acuerdo 260 y pico de votos para la Cámara de Diputados unanimidad en senadores ahora que estamos todos de acuerdo cambiemos el frente para la victoria el justicialismo libre de sur sí, pero que sigue el juez claro bueno, acá el abogado hay que seguirlo el abogado lo sabe bien Pablo Chonto Pablo, ¿cómo te va? buenas noches ¿qué tal? buenas noches ¿cómo estás? ¿van a seguir? pidiendo ya hay algunos pedidos de juicio político una gran cantidad de abogados y abogadas esperá un minuto Pablo porque desde hace varios días lamentablemente estamos con varios con serios problemas de audio ahí está ¿qué tal? buenas noches bueno sobre el tema del pedido de juicio político ya ingresaron algunos pedidos de juicio político contra Highton de Nolasco contra Rosati y contra Rosencrantz por este fallo el colectivo de abogados y abogadas en causa de lesa humanidad va a hacer también otra presentación masiva con abogados y abogadas de todo el país creo que hay no solo se han cumplido los requisitos que son el mal desempeño en las funciones porque lo ha dicho el país prácticamente ha repudiado este fallo pero además por sobre todas las cosas digo la decisión que han tomado los legisladores salvo uno que es el representante de la muerte ¿no? Olmedo me parece que indica que este es el tiempo político para que la democracia repare de la manera que dice la constitución lo que han hecho tres jueces que habían abierto la puerta para que los genocidas empiecen a irse ya lo hizo uno Luis Muña es el primer beneficiado por este fallo un represor del hospital Posada ojalá no ocurra con ninguno más pero lo que han cometido estos tres jueces se sanciona la constitución tiene un mecanismo para sancionarlo es el juicio político y bueno ojalá ocurra esto que dice Mariano ¿alguna vez a vos como abogado te pregunto por ahí yo estuve buscando y no encontré ¿alguna vez hubo alguna manifestación de este tipo no digo tan masiva como esta pero una manifestación así masiva contra una decisión contra una decisión de la Corte Suprema cualquiera sea porque yo no recuerdo ni la Corte Suprema de Nazareno ser así de condenada pública no lo que hubo lo que hubo no a nivel legislativo pero si a nivel social fueron esas marchas que se hicieron contra la Corte menemista que fue bueno el inicio de lo que fue la llamada depuración de la Corte que luego la concreta Néstor en sus primeros años pero Pablo esta rebelión nunca se vio de tribunales inferiores contra la Corte no 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 nunca se vio una rebelión de los propios jueces de primera instancia jueces federales contra la Corte el Tribunal Oral Federal de Mendoza de San Juan el Tribunal Oral Federal 5 de Capital que dentro del Tribunal Oral Federal 5 de Capital un juez el juez Hergo está diciendo además las decisiones de la Corte no son obligatorias para nosotros los jueces por lo tanto esta decisión yo la considero ilegal y por lo tanto voto en contra y no concedió este beneficio del 2x1 a represores de la Escuela de Mecánica de la Armada por eso es importante esto de los jueces plantándose porque cuando fue lo del indulto acuérdense que salvo los tribunales de Bahía Blanca que empezaban cierta rebelión pero que no no se extendía eso en el resto del país dejaban pasar el indulto Daniel Lipovetsky buenas noches gracias por estar también ¿hay en el Congreso espíritu como para llevar adelante un juicio político? vamos a analizarlo por supuesto primero dejame decirte que realmente quiero hablar sobre la marcha de hoy que fue realmente impresionante fue una manifestación enorme del pueblo argentino sin diferencias en cuanto a rechazar un fallo que realmente era un retroceso tremendo en cuanto a lo que ha avanzado en materia judicial ¿tuviste presente vos? porque fueron pocos dirigentes de Cambiemos yo lo había dicho públicamente y fui la verdad que fue una marcha increíble había un montón de manifestaciones diferentes de alguna manera de diferentes sectores políticos pero todos con una misma consigna que era rechazar este fallo de la corte y creo que es una demostración del consenso que genera este tema en la Argentina ya no hay más lugar ni para ni olvido ni perdón ni impunidad ni menos que menos para reducción de penas como el fallo de la corte por eso creo que también más allá de la marcha del día de hoy también la reacción del congreso creo que fue la que correspondía una ley que votamos prácticamente por unanimidad y que en definitiva yo no coincido en esto que decía Hamilton respecto a que venimos a es una ley para proteger a los miembros de la corte la verdad que creo que sin la ley la corte tendría que haber fallado absolutamente contrario la ley no era necesaria en nuestra opinión hay un montón de jurisprudencia en los casos anteriores por eso es una ley innecesaria pero bueno más allá de eso le estamos dando un instrumento para que no haya ninguna duda y para que no haya ningún genocida más que pueda salir a la calle a través de este tipo de jurisprudencia respecto a lo que me preguntabas creo que la respuesta que debe quedar inmediata para evitar que no vuelva que esto sea una caja de Pandora para más más represores utilizando el antecedente de Muiñas la dimos con la ley ahora por supuesto que se realizarán los pedidos de juicio político vemos si encontraremos la justificación para avanzar claro porque también un poco lo que decía Tati que se queden cómodamente instalados en sus despachos por más repudio les va a ser difícil también hoy por hoy caminar por las calles con semejante repudio pero bueno también puede estar la otra como diciendo ignorar también lo que pasa y seguir así cómodamente instalado en sus despachos por eso pienso que justamente este juicio a los jueces hay que seguirlo viste y como siempre pidiendo justicia legal lo hemos demostrado nunca por mano propia en contra lamentablemente de las declaraciones ayer de la diputada Carrió que nuevamente ofendió donde dijo que nosotras estábamos llenas de odio y que queríamos venganza pero bueno hay que tomarlo como de quien viene directamente directamente ustedes hablando de dirigentes me imagino que si sigue todo así en algún momento por cuestiones protocolares o lo que sea se tendrán que cruzar nuevamente con el secretario de derechos humanos cómo lo sentirían eso cómo se podría dar esa conversación después de que él dijo siendo secretario de derechos humanos y pudiendo dar una opinión libre dijo acá hay que respetar la división de poderes se la voló a la mano hoy rectificó un poco Twitter rectificó pero no nos sirve una persona que dice blanco y después negro a qué estamos jugando no es un tema banal ahí dijo hoy tenemos un inquebrantable compromiso contra la impunidad no es lo que dijo el jueves pasado el jueves pasado dijo bueno hay que respetar lo que dijo la corte toda una lavada a mí a nosotros abuelas nos cayó muy mal porque nosotros tenemos un diálogo con él porque por razones obvias estamos buscando objetivamente desaparecidos con vida que son nuestros nietos el estado tiene obligaciones y el que tiene que respondernos en ese aspecto es el secretario de derechos humanos y el ministro de derechos humanos de justicia y derechos humanos por eso te preguntaba tenemos diálogo con ambos hemos tenido y con la gente que está con él también que este por cuestiones lógicas pero últimamente nos está ofendiendo permanentemente este abruj no garabano abruj porque nos criticó la marcha del 24 dijo cualquier cosa barbaridades que yo justamente esperaba el momento de verlo ¿qué dijo Estela? él dijo barbaridades mira te digo que si no las recuerdo es porque tengo que limpiarme un poco la cabeza de las barbaridades pero sé que yo tengo todo guardado escrito y el día que pueda que no creo que ya ahora tenga ganas de hacerlo más vale no quiero verlo no vale la pena yo creo que él si él piensa eso no puede estar como en derechos humanos él que tenía idea de abrir toda la exesma y hacer como qué sé yo una entrada de tipo shopping cosas entonces tenemos que estar peleando siempre que no se equivoquen que no no nos entendemos en un montón de cosas varios ministros dijeron que el 24 se reivindicaron a las guerrillas urbanas a los grupos armados exactamente por eso todo eso de lo que el discurso que se dijo fue fuerte el discurso fue fuerte se hizo un análisis porque lo hacemos cada vez todos los 24 hacemos un análisis de la gestión en derechos humanos del Estado del gobierno pero que se demuestre Estela justamente una vez más que no les importa viste además lo que diga Bruja ahora suena a falso totalmente falso no nos sirve como secretario de derechos humanos para nada para nada no se olvide que logramos que se fuera lo pérfido entonces estamos en eso la pregunta es ¿a ustedes no les sirve a la sociedad para qué le sirve un secretario de derechos humanos que no puede hablar con las madres y las abuelas porque ustedes son reconocidas en el mundo y es lo único que tiene que hacer y además es una obligación del Estado no es que está ahí un regalito que nos hacen es obligación lo que estamos haciendo nosotros hace 40 años tendría que haberlo hecho el Estado desde que tenemos democracia tal es así que las abuelas pensamos en ese momento bueno ahora nosotros ya con el gobierno con la democracia vamos a pasar a ser colaboradoras entregar todo ya no existiría más una asociación de abuelas porque el Estado y nos dimos cuenta de que no que era necesario seguir bregando más cuando vinieron las leyes de impunidad hubo que seguir y bueno después los indultos y después para siempre pero es el Estado el que tiene que reparar lo que el Estado terrorista hizo y resulta que no Pablo ¿qué quería decir? Abrux se ha convertido además en gestor de los familiares de los golpistas y de los genocidas lo que ha hecho Abrux con la Comisión Interamericana ha ido a Washington y ha pedido él en nombre del gobierno argentino que ahora en mayo cuando viene la Comisión Interamericana reciba a los familiares de los golpistas y los genocidas apando es decir quiere convertir la Secretaría de Derechos Humanos que es emblemática desde que nació en la época de Alfonsín como subsecretaría primero luego convertida en secretaría pero que siempre estuvo con las víctimas con las reparaciones de los daños cometidos por el Estado con la investigación para saber quiénes eran los genocidas él ahora quiere convertirla en un lugar de doble ventanilla para atender a los representantes de los golpistas y los genocidas y esto creo que es algo que la democracia argentina no puede tolerar por eso ya mucha gente muchos organismos también le están pidiendo la renuncia a Abrux totalmente ¿ustedes también le van a pedir la renuncia? tal cual tenemos que juntarlos y ver si vamos a conversar en general no tendrían que darnos necesidad de pedirla si hubiera el tema es criterio el tema me parece lo que vos recién marcaba Estela es como que ustedes encima del dolor que vienen cargando desde hace 40 años tienen que salir a enmendar permanentemente al gobierno a decir no es por acá muchachos tienen que ir por acá pasa Gustavo a 40 años que hemos cumplido y que también las abuelas lo cumplen hemos tenido que empezar con muchos años más como hace 40 años a denunciar entrevistas acá en el extranjero sobre cosas que ya estaban aceptadas que no tenían discusión pero con este gobierno hemos tenido que empezar de nuevo y no hay derecho fíjate por ejemplo cuando cuando lo pérfido dice que no son 30 mil que esto lo hicimos para cobrar subsidios entre gallos y medias noches parecíamos fascinerosos esa pérdida de tiempo que es demostrar que es mentira nos lleva a nosotros un precioso espacio que tendríamos que dedicar y más por la edad que tenemos al trabajo institucional y tenemos que buscar entonces referencias lo que dijo este el anterior secretario de derechos humanos dualde que hizo un escrito diciendo que son 30 mil o más los dichos de un general que dijo 45 mil que cuando vinieron o cuando en tal año y todo eso lleva un trabajo de nuestros equipos de abogados que los tenemos abuelas es perder tiempo desgaste y años de vida porque no dormimos tranquilos pero además volviendo a lo que vos marcabas recién Tati lo provocativo ayer de Elisa Carrió instalando también la teoría de los demonios la mesa en el parlamento nada más echar culpas porque yo culpa primero a mi hijo la culpa que tenía no sé de qué después a Zaffaroni porque es y después todo el parlamento o sea ella también como si ella hubiera bajado un plato volado era una cosa además el discurso de una profesora que tendría que estar en una cátedra yo no me interesa si se cortaban la cabeza y degollaban y tiraban eso historia no nos viene acá hay que hablar de lo que pasó acá en nuestro país desde el 24 de marzo del 76 y después lo demás que lo lo resolveremos con los libros de historia que se dio los estudios de la facultad pero todo un meloneo a mi no es más me mencionó como que se yo y me la verdad que me sentí muy molesta porque como una alabanza no sé en qué momento dijo algo y no eso es es feo es muy feo la verdad que duele mucho que después de 40 años se pongan en discusión temas que en la Argentina estaban saldados totalmente que no hay que dar que retroceder ni dar marcha atrás sino que realmente ya estaban saldados es lamentable la mejor demostración de que están saldados es la marcha de hoy me parece que es la mejor demostración hoy fue una marcha masiva la marcha de hoy fue la mejor demostración que son temas que ya están saldados en la Argentina y que de ninguna manera se puede abrir una discusión ni siquiera digamos coincido con lo que decía Estela para dedicarse tiempo a discutir el número de los 30 mil desaparecidos o no que es un símbolo y de la búsqueda de la verdad de la justicia de la memoria en la Argentina por lo tanto creo que son discusiones que no hay que abrirlas y que creo que la sociedad lo dijo hoy claramente sin divisiones partidarias hoy había un montón de representantes de diferentes sectores y todos con un único objetivo que fue luchar contra la movida es también un mensaje para el gobierno esto de Abruz yo creo que también tiene que haber ahí una rectificación o un pedido de disculpas por lo menos creo que en estas cosas no puede haber medidas tintas yo eso cuando apenas salió el fallo de la corte salí inmediatamente a rechazarlo porque parecía gravísimo de todo punto de vista y me parece que hubo funcionarios de alto rango del gobierno que hicieron lo mismo con el ministro Garabano de quien depende Abruz donde claramente marcó una posición muy clara sobre lo que pensábamos del fallo me parece que esa es la posición que después vinimos sosteniendo y que después el jefe de gabinete Marcos Peña también lo hizo pero me parece que está claro de que en esto no puede haber grises me parece que acá hay que sentar claramente que no se puede haber retrocesos en la Argentina en materia de derechos humanos de la búsqueda de la verdad y de la memoria y de la justicia y vuelvo a repetirlo son temas que no puede haber marcha atrás porque en realidad es un logro de todos los argentinos se han luchado mucho por supuesto lideradas por Estela por Tati por muchas madres y abuelas más pero que fue un logro de muchísimos argentinos haber llegado donde estamos hoy y por lo tanto no hay retroceso que valga ¿sabés qué pasa? sí pero a mí me gustaría muchísimo que todas esas apreciaciones digamos bueno tuyas sobre todo hoy cuando habló Macri y cuando habló Vidal ¿sabés qué? se transforman en hechos no en palabras ¿viste? en intenciones no querido acá queremos hechos que nos demuestren lo que dicen con hechos concretos que no sigan violando los derechos humanos de muchas maneras se violan hoy los derechos humanos sinceramente nos gustaría eso hechos no palabras ¿no? sí después las palabras del presidente fueron un poco tardías me da risa porque cuando estábamos después de salir de senadores y cuando hicimos esta reunión con los senadores diputados gobernadores intendentes fue muy lindo la prensa me preguntó si Macri había dicho algo y yo digo que yo sepa no y se me ocurrió decir ¿existe? ¿existe? Macri ¿no? sí estuvo en silencio hasta hoy realmente hoy recién habló tardío porque a ver lo primero precedente es serio lo que pasó tardíamente entonces quiere decir que se piensa se razona y después se larga y eso no convence a nadie es parte claro tampoco por ejemplo nosotros estábamos acostumbradas cuando encontrábamos un nieto nos llegaba del más alto nivel la alegría ¿no? del encuentro y no lo recibimos o sea estamos huérfanas estamos huérfanas ¿se sienten huérfanas del Estado? del Gobierno porque tuvimos tuvimos un apoyo muy grande que no que está mal que digan que ellos se aprovecharon de nosotros sino nosotros usamos el espacio cuando se nos abre el Estado nosotros ¿qué más queremos? estar con el poder que tiene el Estado el Gobierno para resolver nuestros problemas y entonces uno desde ese acompañamiento y ese respeto esas decisiones de reparación a estar ahora aislados cuando el Presidente nos dice que no nos puede recibir porque no tiene tiempo fue una carta la primera le pedimos como a todos los gobiernos de turno una reunión con el Presidente para presentarle lo que necesitábamos respetuosamente reconociendo el Presidente y la contestación fue por otra persona de que no no podía atendernos porque no tenía tiempo y que de ahí en adelante por ese tema nos dirigiéramos a la Secretaría de Derechos Humanos que era el espacio nuestro íbamos a volver a nuestra casa a hablar entre nosotros y a partir de ahí tardó un montón entonces esa orfandad que tenemos del poder desde el que uno levanta el teléfono y lo atienden y le dan razones o respuestas nos falta ¿sabés qué Estela? recordemos ¿por qué nos recibió? porque hubiera sido un papelón cuando vino el Presidente francés vía diplomática ya dijo que quería recibir abuelas y a las madres entonces hubiera sido un papelón que el Presidente argentino no hubiera recibido y de repente sacó de su agenda un lugarcito para recibir a los organismos ¿no? Sí, sí, sí Otra cosa Gustavo es recordar que también hay causas penales abiertas ya Abruz tiene una causa penal abierta por incumplimiento de los deberes de funcionario público por no haber apelado el sobreseimiento de Ernestina de Noble Bartolomé Mitre y los responsables de la causa papel-prensa en una causa donde la querella la tiene la Secretaría o sea, él es querellante y en vez de apelar no apeló y dejó al Estado en indefensión tuvieron que apelar los abogados de los querellantes de los otros querellantes particulares y hay una causa en trámite que la tiene el juez Daniel Rafecas en trámite con acusación del fiscal y también ahora la causa que se le inició la denuncia que se presentó por Marcelo Parrilli a los tres miembros de la corte que el fiscal Marijuán que precisamente no es un fiscal que simpatice mucho con los organismos de derechos humanos ha impulsado la acción diciendo acá hay que investigar a ver si aquí hay comisión del delito de prevaricato y en este caso también lo tiene Rafeca así que también la justicia está diciendo aquí hay delitos cometidos por la BRUJ y por los tres miembros de la corte hay que investigar eso por eso yo decía Pablo que esta movilización de hoy también es un llamado de atención para los jueces que bastante digamos mal se están desempeñando algunos de ellos con fallos bastante bochornosos digo me parece que es un llamado de atención muy grande para la justicia argentina que no pueden hacer cualquier cosa hay una sociedad realmente movilizada lo de hoy ha sido realmente impactante lo decía Berco y recién y yo ayer lo comentábamos es la primera vez que hay más de 500.000 personas en la calle por un fallo de la corte de tres integrantes de la corte mirá que ha habido cortes horribles no, pero cortes horribles la de Nazareno fue espantosa pero digo esto el repudio social que van a tener estos jueces digo la justicia argentina se va a tener que decir bueno acá hay un pueblo movilizado pensemos claro pensemos las cosas por eso yo creo que es un un momento clave diría yo que tenemos en este momento en el país para nosotros que estamos firmes y convencidas de lo que tenemos que hacer de la mejor manera democrática que lo hemos hecho siempre y el Estado tomar en cuenta que esto que pasó no es pavada que esto es una cosa muy seria y que si quieren seguir el tiempo que falta para cumplir su mandato la relación tiene que existir el respeto tiene que existir porque yo voy a decir algo que esto me lo comentaron algunos colegas que pudieron hablar con algunos de estos tres jueces días después ellos algunos de ellos siguen como diciendo cumplimos con lo que corresponde es decir no 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 dan muestras de nos equivocamos o de arrepentimiento es como que hicimos lo que corresponde se encierran en su despacho y siguen porque bueno por eso también lo que hablábamos recién y que Mariano lo comentaba la decisión de impulsar realmente el juicio político si 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 así que bueno está llegando Juan Cabandi bueno los problemas de tránsito Juan si hoy estamos bueno más o menos hay posibilidad de más o menos el tránsito estábamos hablando mientras vos llegabas hay posibilidad de que el parlamento impulse el juicio político para estos tres jueces si que hay posibilidades claro porque además va a ir a la comisión del juicio político lo que ayer intentamos después de votar la ley que bueno impide la aplicación del 2x1 fue tratar sobre tablas cambiamos se negó a tratar sobre tablas lo que estábamos buscando era acelerar el tiempo para que la comisión esté obligada a tratar el tema porque la comisión nunca se juntó obviamente porque no hay razones pero ahora si hay una razón justificada que tiene que ver con el abarrante fallo de la corte suprema van a impulsar ustedes esa reunión de la comisión del juicio político bueno si claro hemos presentado un proyecto desde el frente de la victoria yo soy autor del proyecto del frente de la victoria y también el pitrola Néstor Pitrola presentó otro proyecto de juicio político ¿y cuáles serían los elementos? bueno los elementos están obviamente relacionados al fallo de los tres magistrados y tiene que ver con mal desempeño de las funciones públicas porque hablábamos también recién este cambio de opinión de Elena Hayton de Nolasco que digamos que es el fallo más sinuoso es extraño porque además hubo escribido ríos de tinta relacionado a la importancia de los derechos humanos en políticas de Estado o políticas de reparación o incluso vinculado también a tratados internacionales entonces el desconocimiento o el giro abrupto que cometió Elena Hayton de Nolasco realmente llama la atención por eso creemos desde el Frente para la Victoria ayer lo expresamos en particular me tocó expresarlo creemos que hubo un instigador de de esta aberración que cometió que cometieron los tres magistrados ¿instigador sobre quién? ¿sobre Hayton de Nolasco o sobre los tres jueces? mira yo este Gato me pregunto siempre ¿quién de los tres se levantó una mañana diciendo hoy tenemos que avanzar en esto? realmente me causa mucha sorpresa el hecho porque no hay contexto no hay voluntad en ningún sentido ni contexto internacional ni contexto local eso también depende del presidente de la corte porque el otro día lo explicaban en un medio que si el presidente de la corte no habilita el tratamiento de un tema en la acordada de los martes bien podría haber pasado más tiempo ¿no? digo también es llamativo que Lorenzetti haya habilitado y que no haya salido por unanimidad de este fallo ¿no? eso también es llamativo porque siempre la corte busca fallos por unanimidad o digo como que hubo también un juego interno como un juego de los buenos y los malos un juego de poderes adentro un juego político Rosencrantz quiere ser el presidente de la corte pero además porque Rosencrantz es Macri y Rosencrantz es Mañeto digo estas cuestiones hay que tenerlas claras esa ingenuidad de que lo propusieron a Rosencrantz porque es buenito no Rosencrantz no es ningún buenito Rosencrantz tiene textos escritos contra el proceso de memoria justicia y verdad en la Argentina escrito con los abogados en las causas de lesa humanidad hicimos una presentación y con muchos organismos también en diciembre para decirles primero están violando la constitución tratando de meter dos jueces por la ventana cuando se dieron cuenta del error fuimos a ver a los senadores y les dijimos ojo con Rosencrantz Rosencrantz es alguien que tiene antecedentes pésimos bueno y saben ustedes que senadores hasta del frente de la victoria se dieron vuelta y votaron los pliegos bueno ahora se pagan las consecuencias y mirá la gravedad del caso Rosencrantz votó tiene cuatro votos este año en contra de los derechos humanos votó a favor de que la corte argentina no se obligara con las sentencias de la corte interamericana votó a favor de la prisión domiciliaria de los genocidas votó en contra de la imprescriptibilidad de los reclamos civiles de las víctimas del terrorismo de estado y ahora vota por el dos por uno en los cuatro fallos en contra de derechos humanos está Rosencrantz anotá bueno muy bien bueno las despido a Estela y las despido a Tati ustedes se quedan unos minutos más porque van a estar en el programa de hoy gracias gracias por acompañarnos hoy allá acá y siempre un gustazo gracias querido gracias Tati como siempre gracias gracias y fuerza que las necesitamos siempre bueno realmente ha sido un programa de mucha emoción ya tenemos que ir cerrando antes 30 segundos Pablo porque te ha tocado vivir en las últimas horas una circunstancia bastante a ver llamativa tenebrosa ¿no? porque este prófugo represor prófugo Marcelo Cinto Curtó que fue detenido y que tenía en la billetera datos sobre vos acercate tenía una foto y un mi nombre y el lugar donde yo trabajo que es la facultad de periodismo de la universidad de La Plata y escrito con bilome 2014 la gente del juzgado federal de San Martín que han hecho un trabajo extraordinario junto con la PCA para detener este prófugo que hace 3 años se había escapado me llamaron me mostraron el recorte me dijeron que bueno que les llamaba la atención que se iba a consignar en el acta que tenía eso si yo quería algún tipo de protección yo dije que no porque no es para llevar miedo a los creyentes vos tuviste algún tipo por tu profesión o algo es una causa que yo llevo la causa de la contraofensiva montonera donde uno de los imputados y que buscamos hace años es Marcelo Cinto Curdoz oficial de inteligencia del ejército que por suerte está detenido y ahora está preso en una cárcel común a la espera de que la jueza vence dicte el procesamiento bueno porque el mismo procedimiento acordaste de tu voz y de Checolas cuando te acordás que apareció con el papelito Julio Jorge López que lo mostró a propósito en cámara eso lo mostró posteriormente pero bueno creo que todo lo que ha pasado hoy y todo lo que está ocurriendo con los juicios el lunes empieza el juicio de la CNU en La Plata todo lo que están haciendo los organismos para que los juicios continúen y se aceleren es nuestra mayor fortaleza para buscar a cada uno de los genocidas y ponerlos en su lugar que es la cárcel Juan y a partir de hoy con la marcha multitudinaria con lo que ustedes hicieron ayer en forma unánima en el parlamento ¿qué es lo que crees? ¿queda la vía del juicio político para que esto tenga un límite? Yo creo que lo que pasó lo que sucedió hoy más lo del parlamento es un fuerte apoyo obviamente a lo que significa el movimiento de derechos humanos a la verdad la justicia y la memoria pero sobre todo también es ponerle un freno al avance del negacionismo al avance de aquellos que se quieren animar a hacer retroceder lo que ha costado mucho tiempo y obviamente viene el juicio político vamos a tratar esperemos que cambiemos a compañía la iniciativa del juicio político porque realmente es una barra basada hay que mencionar algo que no está muy en cuenta en el debate de los últimos tiempos de los últimos días es que estos jueces ni siquiera conocen las leyes vigentes porque estaba la del 2015 que el autor es Petra Gala que es un nieto recuperado por abuelas también entonces si vos le sumas esa lucha inclaudicable de 40 años más el inicio de las políticas de Estado de Derechos Humanos que se dio a partir de la llegada de Néstor y de Cristina que lo sostuvo y lo profundizó ahí te da el resultado de lo que es hoy la movilización contundente que va a pasar a la historia y a la historia lamentablemente van a pasar también estos tres jueces pero la historia de las páginas más oscuras y negras de la historia totalmente Daniel Daniel vos crees por lo que decía recién Estela Tati que el gobierno tiene que rectificar rumbo la Secretaría de Derechos Humanos yo creo que nosotros hemos marcado claramente que la política es justamente avanzar con el juicio y castigo a los responsables de los crímenes de lesa humanidad y de terrorismo de Estado en la Argentina durante la época de la dictadura cívico-militar y me parece que ese camino es un logro insisto no es de ningún gobierno sino es un logro de todos los argentinos y por supuesto vamos a seguir avanzando con ese camino me parece más allá de eso es que lo de hoy digamos y lo del día de ayer marca digamos justamente el camino que tenemos que seguir avanzando con las políticas vinculadas legislativamente con este tema y creo que en el Congreso todavía tenemos una serie de legislaciones como vamos a avanzar la ley de Pietragala es una muy buena ley que nosotros la tomamos en cuenta para la ley que sacamos el día de ayer Muy bien les agradezco a los tres gracias gracias compañeros hasta mañana ya llega Roberto Navarro con la continuidad informativa de C5N de C5N de C5N Gracias por ver el video.